Se muestra que México tiene un extraordinario potencial que se refleja en las nuevas generaciones pero que debemos detonar y que debemos detonar teniendo la capacidad para hacer a un lado las diferencias ideológicas o partidarias y privilegiar siempre los intereses de la nación. Así lo aseguró el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, al encabezar la ceremonia de premisión del concurso nacional de oratorio y debate público del periódico El Universal, en donde luego de una reñida contienda entre tres caballeros y una dama, finalmente la representante de Durango, Mar Grecia Oliva, se coronó no solo como la ganadora del primer lugar, sino también en ser la primera mujer en obtener la victoria en toda la historia de este certamen. Ganar el concurso del Universal y ser la primera mujer en hacerlo no es nada más un premio, es un compromiso, es un compromiso de empezar a renovar las fuentes de la democracia en este país, de empezar a hermanarnos género con género, de empezar a hacer un trabajo profundo para que por fin se pueda superar ese prejuicio de que las mujeres no tenemos ni la capacidad de pensar ni tampoco tenemos la palabra. El segundo lugar lo obtuvo el representante del Distrito Federal, Iván Peñestrada. En tercer sitio quedó Ángel Daniel González de Yucatán y en cuarto lugar Ángel de Jesús, representante de Chiapas. Pues con su dedicación han demostrado que México tiene suficiente talento para la construcción de liderazgos. Sé que en cada uno de los jóvenes participantes existe una voluntad comprometida por hacer que México crezca en todos sentidos. En estos tiempos de transformación resulta impostergable integrar a ustedes los jóvenes en la discusión de los temas públicos de la República. Con sus ideas y propuestas contribuyen en la construcción de una mejor sociedad. Quiero felicitar a todos quienes participaron en este concurso, a los 31 jóvenes que vinieron de diferentes entidades de la República y que surgieron de concursos estatales. Todos son ganadores, pero yo creo que lo más importante es que se lleven la satisfacción de haber podido participar en un evento de esta magnitud. Un certamen que se ha convertido en un parteaguas en la creación de nuevos espacios para la reflexión y la participación ciudadana, sobre todo de los jóvenes. De que el común denominador de la juventud sigue siendo la búsqueda de la verdad, la libertad y la justicia, máximas históricas que han quedado plasmadas en los mensajes de todos los que han participado en esta contienda, que nos confirma que la juventud mexicana tiene la palabra. Hoy podemos reafirmar que son jóvenes llenos de pasión, de entusiasmo, de vigor, de alegría, con ideas claras y una formación que sustenta su inspiración y la convierte en acción creadora. Durante el evento, que también contó con la asistencia del secretario general de gobierno, Luis Maldonado Venegas, del director de Puebla Comunicaciones, Héctor Alcudia, y del secretario de Educación Pública en la entidad, Jorge Cruz Bermúdez, se reconoció dentro del mundo de la oratoria al ex gobernador de Aguascalientes, Celso Humberto Delgado, quien ganó este mismo certamen hace 50 años, con la medalla Félix Palabachini. De igual forma, se premia a los ganadores del concurso de fotografía Puebla Emblemática, y cuya muestra recorrió al gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, con imágenes de Delfino Nolasco, Miguel Ceballos, Puebla Noticias.